Cada vez que estoy a solas Triste estoy y me doy cuenta Que sin ti no hay ilusión ni amor Veo el mar de inmensas olas Veo un sinfín lleno de estrellas Que sin ti pierden su inmensidad Faltas tú a cada instante En la luz del sol brillante Yo sin ti no volveré a sonreír Como antes Por favor Ven que te extraño Ven a mí Toma mis manos No me dejes no morir de amor No me dejes no morir de amor Y después del amor Tu sonrisa angelical Que bonito tu beso me dio Que felicidad En el azul de la noche La luna brilló Y suspirando feliz Con sus brazos mi cuello rodeó De su boca brotó un sutil Como te amo Apasionado de ser Sus mejillas Sus ojos Su piel Y fundidos En cálido amor Nos adoramos Nos adoramos Y después del amor Tu sonrisa angelical Que bonito un beso me dio Que felicidad Luego la calma llegó La noche desapareció Le prometí otra vez Volver 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 Gracias.